Y para que entendáis cómo de pequeño tiene que ser lo que tenemos que pasarle a Orthographic Camera, os voy a enseñar un ejemplo más práctico. Esta es nuestra ventana. Bueno, esta realmente no es nuestra ventana. Vamos a usar otro color porque me va a venir bien más tarde. Esta es nuestra ventana. Hasta ahora la teníamos así. Y cuando usábamos Steam 2D, veíamos que nuestro mini-Jow era más o menos de esta altura. Esta ventana tenía, pongamos, 640 píxeles de ancho por 360 píxeles de alto. Y bueno, de alguna manera nuestro Body tenía una determinada altura. Ahora estamos intentando hacer, no obstante, que en la misma dimensión de ventana, porque para qué vamos a cambiarla, se represente un Body que ocupa un metro de altura. Es decir, que… voy a dibujar, vale. Es decir, que esto, más o menos, tiene que medir un metro. ¿Cuánto debería medir de alto esta ventana? Vamos a poner, por ejemplo, no sé, 4 metros, por decir algo. Realmente, más o menos, vale. Tiene que verse un poquito el suelo, tiene que verse los enemigos… 4 metros está bien, yo creo. ¿Cuánto tiene que medir de ancho, entonces, esta ventana? Esto es una regla de 3, ¿vale? Tenemos que una dimensión puede ser 640 entre 360, que dicho sea de paso, esto es una resolución panorámica, es decir, 16 partido por 9. Tiene que mantener la misma relación de aspecto que no sabemos cuántos píxeles de alto, o sea, de ancho, perdón, pero sí sabemos cuántos píxeles de alto, 4. Realmente no son píxeles, no son 4 píxeles, es simplemente 4 unidades, ¿vale? Vamos a dejarlo en unidades. ¿Cómo sabemos cuál es el alto que le tenemos que pasar a esto? Pues esto lo podemos resolver con una regla de 3. X va a ser, por lo tanto, 640 por 4 partido de 360, ¿vale? ¿Y esto a qué se corresponde? Pues a 4 por 16 partido por 9, es decir, 640 por 4 entre 360, 7 con 11 metros, ¿vale? En realidad, lo que estáis viendo aquí es que si yo quiero que esta ventana conserve la misma proporción de aspecto que esta, lo que tengo que hacer es multiplicar mi alto de la ventana por la relación de aspecto que quiero que conserve. Quiero que sea una ventana de 16 novenos, que es más o menos lo que utilizo la mayoría de móviles hoy en día, pues yo lo que hago es 4 por 16 partido por 9, y siguen siendo 7 con 11. Es decir, que yo le tengo que pasar aquí de ancho 7 con 11, y aquí le tengo que pasar 4, ¿vale? Probablemente 7 con 11 no sea el mejor número, pero para lo que quiero enseñaros ahora me va a valer. Si yo ahora renderizo esto, ahí está mi cuerpo. Es decir, mi cuerpo realmente necesita más metros de altura, porque realmente claro, le he dicho que está a 10 metros de altura, evidentemente si la pantalla mide 4 de alto no cabe. Vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a multiplicar esto por un valor, de hecho vamos a hacer una cosa, estos son 16 metros de ancho por 9 de alto, y ahora lo vamos a multiplicar por 2, 18, 32. Esto sigue siendo 16, 9, pero bueno, 18 metros de altura para lo que nos interesa ahora nos basta. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra caja que cae. ¿Por qué cae nuestro mini-yo? ¿Qué le pasa? Le pasa una cosa muy obvia, y es que le hemos dicho al crear el world que esto tiene que tener gravedad, y evidentemente los cuerpos caen, porque hay una gravedad ahí afectando. Necesitamos crear algo para que no caiga, y necesitamos por ejemplo crear un suelo, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. ¡Gracias!